La mamá la está ollendo, la está ollendo, la está ollendo, ella no se vea, pero ella no se vea. Y si se le ha mostrado, yo digo, no puedo hacer nada. Pero bueno, el distinto, ¿no? Sí. El distinto del macho, el que está agarrado. La está ollendo. ¡Chofi! La está ollendo, la huele, pero en cada segundo. La verdad que yo huele para asegurar que ella se hembra. La puedo cortar, pero... Porque ella no está ni bien. ¿Cómo que ella explica? Bueno, que estés disfrutando. Oye, chica, va. El que salió a la joven. ¿Vale? ¿Vale? Mira. ¿Qué pasa, Chofi? ¿Qué te haces en Starbucks? Porque esa casa de... Esa casa donde ellos viven por Dayland, eso es tranquilo ahí. Sí. El lugar es bien seguro. Sí. No, y allá arriba donde ella está no se oye nada. No me acordaba si yo fui la que le conseguí esa casa. Sí, ¿cómo? No, no, no.